Una persona ha sido detenida tras la agresión que tuvo lugar este sábado de madrugada en Guadalajara, en la que resultó herido un hombre de 21 años, según ha confirmado a Europa Press, fuentes de la delegación del Gobierno. Estas fuentes han señalado que se habían abierto diligencias por este suceso y también una investigación para esclarecer si ha habido más personas implicadas. El hombre agredido tuvo que ser trasladado al Hospital de Guadalajara al resultar herido tras sufrir una agresión con botellas de vidrio, según confirmaban fuentes del Servicio de Emergencia 112 de Castilla-La Mancha. El suceso ocurría a las 4 de la madrugada en la calle Salvador Dalí, una zona de copas de la capital. En el operativo participaron una uvi y la Policía Nacional.